1, 2 y 1, 2, 3 y... Y en el video anterior nos fuimos de camping, nuestra primera salida con nuestro jeep y llegamos a un sitio full lleno de trailers y les mostramos todos los tipos de trailers, cómo viajan los canadienses, pero también nos montamos en una moto de agua que estuvimos disfrutándola muchísimo, de verdad que muchas, muchas actividades acuáticas así que no te puedes perder ese video, además tuvimos un concierto en la noche full de color viendo las estrellas, de verdad que la pasamos genial, genial, nos encantó poder disfrutar al estilo quebecoá tuvimos que devolvernos a Montreal a buscar este producto que nos envió la compañía cómica que de verdad que nos hace mucha falta y de eso les vamos a hablar el día de hoy pusimos a prueba este micrófono que nos hacía falta de muchas formas así que quédate en este video, disfrútalo y mira como nosotros estamos de estreno ¡Woohoo! ¡Ahhh! Montreal, Quebec y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de la Unión Europea y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de la Unión Europea y el día de hoy les vamos a traer un nuevo producto y ya se están dando cuenta, ¿verdad? ¡Ahhh! nos están escuchando súper genial y de eso les queremos hablar el día de hoy Sí, justo estamos por aquí con este nuevo producto de un nuevo patrocinador ¡Yay! La verdad que sí que nos cayó como anillo al dedo porque estamos buscando algo como esto para que ustedes nos pudiesen escuchar mejor porque antes o yo gritaba o Marley más bajito entonces nos tocaba después en postproducción pero bueno, ¿qué vamos a hablar el día de hoy Marley? Sí, justo es esta marca cómica, teníamos otros micrófonos que tienen otras funciones y bueno, digamos que tenían sus contra ahí y tenemos con esta nueva marca que nos ha mandado este regalito para contarles a ustedes cómo funciona y hoy justo el video es sobre eso vamos a ver cómo nos parece, cómo nos ha funcionado pero si ya nos están escuchando muy bien es gracias a estos nuevos micrófonos que tenemos De verdad que son muchas opciones que hay que les vamos a compartir a ustedes para que lo puedan utilizar dependiendo a cuáles son sus proyectos y cómo se adapta a ustedes vamos a hacer un unboxing, vamos a hacer un review, vamos a hacer muchos testes de viento test de sonido, entrevista, niveles pues lo vamos a poner a prueba muy 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 bien y le vamos a dar todo eso activo así que quédate hasta el final porque vienen sorpresitas y aquí lo tenemos, bueno, viene en esta presentación con esta caja verá que es pequeña, por la parte de atrás tienen descripciones de cómo lo podemos utilizar especificaciones técnicas que la vamos a ver ya en la parte de este vídeo de la descripción o por ahora vamos a hacer un unboxing que es lo que tiene por acá los tipos de los canales como lo grabas, todo eso lo vamos a hablar también aquí tenemos lo que son los micrófonos entonces te vienen una cajita así, la abrimos de esta manera y lo que me encanta de este producto es que ya viene con su propio estuche a ver, es lamentable porque la caja es muy bonita yo soy de los que guarda las cajas y que me gusta entonces utilizarlas para después para volverlas a guardar, entonces vamos a cambiar esto por lo que viene adentro y es exactamente un estuche bien bonito, bastante fuerte, de la que muy muy práctico entonces vamos a mostrarles aquí cómo viene el micrófono aquí miren, viene una buena presentación con todos los accesorios que podemos colocar aquí que ya los vamos a ver, tenemos lo que es la garantía verdad que bastante interesante, muy bueno el servicio a la clientela de Comica verdad que extraordinario, lo colocamos por acá tenemos entonces un manual, miren la particularidad normalmente vemos los manuales en varios idiomas pero tiene dos secciones, tiene la sección en inglés y tiene esta sección que vamos a hacer una muy buena lectura miren, 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 toda esta lectura pero bueno, para aquellos que tengan este idioma, súper chévere nosotros nos vamos en el formato inglés pero si no, aquí le vamos a explicar todo en español chacho entonces miren, por aquí esta es la parte favorita de todo este video todas las partes de los accesorios de conexión y aquí tenemos entonces todas las partes de los transmisores y el receptor que está aquí entonces vamos a verlo, los dos son iguales así que tenemos dos micrófonos y les vamos a explicar cómo van a funcionar porque vemos unos botoncitos por aquí bastante interesantes y bueno, primero lo vamos a ver de este lado que tiene la conexión USB de carga y de grabar porque esta versión es la versión profesional que quiere decir que él ya tiene adentro una memoria para poder grabar no hace falta que conectes nada acá y tú puedes hacer tus grabaciones directamente con el dispositivo sin conectarlo a nada solamente le das grabar aquí y ya en la pantallita te comienza a grabar después en postproducción tú lo puedes sacar a través del cable naranja que ya te lo voy a demostrar entonces tenemos por este lado la conexión Valier la que va en el cuello que todos conocemos y tenemos esta conexión de micrófono ambiente muy buena porque tenemos unos accesorios por ahí bastante chévere del otro lado tenemos la forma de colocarlo encender o colocarlo en silencio en mute y aquí para el pairing para poder entonces conectar con nuestro receptor por este lado no tenemos nada por este lado tenemos este clip fantástico que este clip tiene el mismo tamaño la misma medida para que calce en la zapata de las cámaras así que es genial o lo podemos utilizar aquí que tiene un cauchito y es el micrófono aquí atrás entonces el audífono perdón entonces tenemos este por acá que es igual a este así que podemos utilizarlo pero ahora atención cuando lo utilizamos en formato estéreo cada uno va a estar por un canal separado eso me parece buenísimo porque si queremos trabajar en postproducción algunos ruidos algunas cosas podemos trabajarlo igual que igual después en postproducción los podemos poner en un mismo canal entonces quedan estéreo en un mismo canal pero genial que van por los dos lados eso lo vamos a ver ahora en la prueba que vamos a hacer con Marley y aquí tenemos el receptor el receptor realmente es lo que viene y que recibe las dos señales o una si vas a trabajar una vas a trabajar las dos y él recibe las dos señales y aquí tenemos para poder escucharlo y tenemos la salida que va a tu cámara o a tu celular así que ya vamos a ver los cablecitos que están allí por este lado tenemos igual la carga porque podemos conectar los tres a la misma vez y poder cargarlos que tenemos por aquí esta parte es buenísima porque dependiendo de las personas y me incluyo que yo hablo muy fuerte entonces podemos controlar el audio de cómo está llegando esa señal aquí así que podemos controlarla en este caso yo a veces o me bajo un poquito o le subo más a Marley ahí lo podemos controlar muy bien y tenemos igual la sección acá para ponerlo en tres funciones que eso lo vamos a ver también en la práctica tenemos el mono que igualmente los dos van a estar en un mismo canal o uno dependiendo cómo lo queramos usar o los podemos tener también en estéreo o en safe eso lo vamos a ver en la prueba también entonces tenemos esta parte por aquí cómo los encendemos bueno vamos a encender este para que vean lo dejamos apretado tenemos el logo y aquí vemos los dos canales cómo van a modular tenemos el indicador de batería y los me gusta colocarlos en menos C y Db quizás dependiendo de los lugares yo me gusta ponerlo más bajito y yo le doy la ganancia en postproducción así que buena idea no lo coloquen tan fuerte porque son muy sensibles ahora cómo se ve el dispositivo ahora en los micrófonos igual dejamos apretado el botoncito por aquí a ver y soltamos ahí vemos el logo y aquí estamos viendo cómo modula ya sabemos que este es el canal A si queremos grabar solamente apretamos este botoncito y el graba ya aquí internamente como les dije que ya tienen el logo aquí que están en parent están conectados ya están en formato micrófono y ya está conectado a la señal como este loguito que ven acá está ya conectado aquí con el receptor indicador de batería y bueno por ahora esta es la versión de review vamos a colocarlos por aquí vamos a encender este también a ver aquí lo tenemos y los tenemos ya aquí ahora vamos a descubrir todos los accesorios que vienen incluidos acá por lo menos ya pueden ver aquí que viene ya lo que nosotros decimos el gato muerto no sé por qué se dice así pero así se dice en el mundo técnico el gato muerto escríbanme aquí abajo como le dicen a ustedes a este accesorio de cortaviento en su país por lo menos en Venezuela le decimos el gato muerto porque es una palabra traducida del inglés que es el day cat bueno esto va así de esta manera a ver tiene un cauchito por aquí y ya queda así y protege el viento vamos a hacer una prueba de viento ahora con Marley ok tenemos esto por acá tenemos este es el cable normal que podemos utilizar nosotros en nuestra cámara o en cualquier tipo de dispositivo por lo menos yo utilizo donde están escribiendo ahorita la GoPro estoy utilizando otro modelo de cómica que ya se los voy a mostrar después tenemos este que vemos acá que es el left right y el ground así que este es el más tradicional verdad tenemos por aquí la valier que quiere decir que podemos conectar por aquí conectamos este micrófono mire que tiene el huequito donde va la conexión jack de 3.5 y tenemos una cosita aquí que es fantástica de verdad cómica te la comiste porque esto entra aquí y hace un clic que hace seguridad que no permite que se salga si no lo aprietas y no lo sacas así ves entonces eso permite muy chévere pero por cualquier cosa él queda bien agarradito así que cómica te la comiste con esto bueno obviamente aquí tiene ya lo que es el micrófono de estos vienen dos que viene en esta bolsita miren viene el otro micrófono aquí que tenemos por acá tenemos otro tipo de micrófono y miren ellos se han basado en utilizar los cables para equipos súper profesionales miren la diferencia de este y este aunque no lo pueden ver muy bien acá en la cámara déjeme decirle que este tiene un poquitico más grueso porque porque hay algunas cámaras que el jack queda como bailando entonces él entra más apretadito y miren cómo es los colores entonces este siempre les va a decir para qué en este caso es para cámaras fuji sony y panasonic vamos a colocarlo por aquí que más viene incluido este es otro muy interesante porque viene ya con los cuatro canales quiere decir left right ground y micrófono entonces vienen que esto sirve también para los celulares así que podemos conectarlo con cualquier dispositivo de celular y podemos utilizar nuestro micrófono para el celular otro cable por aquí tenemos este que es la parejita de este que está acá chévere qué más tenemos por aquí tenemos el cable de carga y de transmisión vean lo diferente de acá que es lo que me llama bastante la atención podemos cargarlos verdad si lo ponemos de esta manera los podemos cargar formato usb y estos tres que están acá porque uno es naranja ah ya lo saben uno para dos para cargar y uno para transmitir la data recuerden que les dije que los micrófonos pueden grabar en su propia memoria entonces conectamos acá verdad chacata y lo conectamos usb donde está aquí está a la computadora y este es el único cable para hacer la transmisión data igualmente sirve para carga si queremos cargar los tres a la misma vez super chévere pero si queremos transmitir la información que está aquí lo que hemos grabado va a ser a través del cable naranja tenemos este cable también por aquí y este cable este accesorio que tenemos aquí es en dado caso si queremos hacer un reseteo de la memoria si queremos resetear toda la configuración que tenemos aquí entonces lo utilizamos esta cosita que está acá si por el momento vamos a dejarlo por aquí son bastantes accesorios lo vamos a probar todo ahora con Marley afuera y vamos a ver qué tal bueno en este momento vamos a empezar a hacer lo que es el test vamos a ver cómo funciona así que le vamos a dar un micrófono a Marley ella va a estar utilizando el pequeño con el gato muerto como nosotros le decimos para los vientos se lo va a colocar acá yo voy a estar utilizando el que ya ustedes están escuchando que han venido escuchando desde que estamos grabando este video entonces tenemos esas dos opciones y vamos a comparar entonces es importante que sepamos que cuando estamos grabando con dos personas en modo estéreo ustedes me están escuchando en un canal verdad la otra persona va a estar en el otro canal pero para evitar eso no hay problema porque en la postproducción lo que hacemos es que copiamos el canal y ya vienen los dos lados ya bueno es para que sepan que viene seguro todo lo que vamos a decir en un canal todo lo que vamos a decir en otro canal quedan totalmente independientes eso es punto positivo por el momento ya los tenemos todos instalados vamos a darle el micrófono a Marley vamos a hacer unas cuantas pruebas y vamos a ver qué tal les parecen a ustedes chévere y estamos aquí haciendo la prueba del micrófono resulta que todos estos días de verano que han estado espectacular los hemos aprovechado al máximo nos hemos ido del camping hemos salido del carro quitado el techo hemos aprovechado para ir a los diversos festivales que hay en esta ciudad y bueno ha sido maravilloso aprovechar este clima tan espectacular el caldocito que me encanta y vestirse súper así de verano siéntate porque esto comienza de lo más bueno qué tal ahora sí vamos a poder entonces hablar claramente y nos vamos a poder entender sin que tengas que estar gritando que mira que tú que yo que tú sabes sobre todo si hay vientos que estamos haciendo una playa se va a escuchar súper bien bueno pero para eso para los vientos les tengo una idea pues claro marley tiene el micrófono ahorita que tiene el protector de lo que llamamos en este mundo técnico el gato muerto que es la pelusa eso lo que hace es que reduce el viento yo lo que más tengo aquí es la goma espumita pues claro estos micrófonos vienen con los dos sets solamente que estamos probando un micrófono y otro micrófono diferente entonces ahorita vamos a hacer la prueba de viento exactamente pues ahora sí tuvimos que ir a buscar una batería que también se la voy a dejar está en la página web y entonces ya tenemos acá entonces un ventilador de los que estábamos hablando entonces vamos a hacer una prueba de viento vamos a ver qué tal el soplo igual tiene sus tres velocidades voy a tratar allá cámara 1 nos va a estar diciendo nuestro técnico si se escucha el ruido o no se escucha a ver velocidad número 1 de viento que yo considero que esté suavecita pero igual vamos a ver le vamos a colocar el ventilador aquí a Marley mira como Marley está hablando y no se escucha super rico no se escucha es velocidad 1 a ver si nuestro camarógrafo dice que se escucha algo esta es una suave brisa de verano dicen por allá nuestro técnico dice que no una brisa como se le va como los caloretes rico bueno vamos con nivel 2 si no es que sea pues el viento huracanado pero ahí está y estamos probando a ver como funciona cuando hay viento igual no se escucha logramos escuchar el motor miren este es el sonido del motor lo que ustedes escuchan aquí pero viento miren me lo pongo a mi se lo pongo a Marley o sea que se siente más fresco miren como se le mueve el cabello a Marley se le mueve los cabellos así ahora velocidad 3 este es huracanado y bien bueno o sea depende que le llamen huracanado pero bueno algo es algo aquí escuchan miren es el ventilador como tal pero no el viento si si y se escucha super bien capta pero no el ruido de viento quiere decir que los micrófonos son chéveres porque no capta el viento en mi caso yo que estoy escuchando todo miren te lo coloco aquí se escucha miren es el ruido de ventilador pero no el viento así que capta pero no distorsiona nada entonces super chévere esta prueba que hicimos de viento porque ahora que los micrófonos tienen buena captación si esa es la idea que si uno está hablando y hay mucho viento pues no suena el que no te deja como que la otra persona escuche bueno la idea es esa pero si uno está en la playa hay unos vientos más fuertes o sea no pues pero por ahora escuchamos pero no distorsiona con el sonido entonces vamos a la prueba ahora como si vamos a entrevistar a alguien bueno y ahora vamos a hacer el test versión mono con sonido ambiente de construcción además porque seguimos en construcción y tenemos un invitado aquí Juan Miguel cuéntanos cómo te ha parecido el clima de Montreal que has hecho en este verano hola a todos muy bien la verdad este verano ha sido muy muy chévere porque he visto el canal Lachín he ido a camping es una experiencia diferente y ahora estamos modo estéreo y el ambiente de construcción que sigue y sigue y ahora vamos a preguntarle por un evento que hubo aquí en Montreal que todavía no creo que ya se fueron pero estuvo el circo del sol ¿cómo te pareció Juan? ¿fuiste al circo del sol? sí fui al circo del sol me pareció muy bien muy bien muy bacano porque hicieron muchas cosas que a uno le parecen impresionantes la verdad bueno y esta es la versión safe safe con B o con F ya te digo ya te digo S A D E E safety 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 seguridad ok 3, 2, 1 bueno y esta es la versión safety que se supone el sonido de atrás el sonido ambiente no lo debe agarrar mucho así que estamos probando bueno Juan Miguel cuéntanos de la experiencia de ir de camping uy pues la verdad es una experiencia muy bacana muy diferente a lo que hace uno normalmente en Colombia y esos mosquitos uno yo era muy dulce para eso me estaba echando cada media hora repelente y ya estuvo muy bien si duro acostumbrarse a eso bueno bueno en muchas ocasiones vamos a estar grabando dentro del auto donde Marley va a estar en su puesto yo voy a estar acá vamos a estar manejando entonces vamos a tener conectado o el teléfono o la GoPro aquí adelante como ustedes lo han visto en los videos entonces que tal se escucha aquí adentro en este caso como no hay viento tendríamos quizá un poquito de aire acondicionado entonces estaríamos manejando y no hace falta que le coloquemos el filtro de viento entonces yo me lo puedo colocar aquí en el en el cinturón me lo puedo colocar acá Marley también podemos manejar hacerles unas muy buenas tomas a ustedes y de verdad que se puede escuchar mucho mejor interior hay una diferencia verdad hay una gran diferencia y se puede escuchar súper chévere en cambio antes teníamos el micrófono acá de la GoPro de la cámara y bueno era un poquito más complicado yo creo que esta es una muy buena opción si tú estás haciendo videos blog si tú estás haciendo videos de viaje y que puedas tener un producto como este porque te va a ayudar muchísimo además déjenme decirle que el micrófono aquí este micrófono que está acá que es el transmisor tiene la opción de que tanto como puede enviar la señal al receptor también puede grabar internamente tiene una duración de 24 horas o sea quién va a hablar por dentro de 24 horas es increíble además que tiene una memoria de 8 gigas muy fácil de descargar los archivos salen en .wap entonces tú puedes conectar el transmisor que está acá a la computadora por el cable naranja y sencillamente pueden descargar entonces digamos que como esto es una señal 2.6 gigas entonces es una frecuencia libre sin suscripción así que eso es muy chévere también pero digamos que si estamos pasando por alguna zona donde haya muchas interferencias interferencias de antenas de celulares cualquier situación que puede pasar que la transmisión hacia el receptor hay alguna falla pues así se te va a grabar en tu dispositivo entonces en esta opción safety podemos utilizarla también como para grabar aquí y también estaría grabando en tu dispositivo por cualquier situación ya sea por la señal que hubo problema puede ser puede ser pero también digamos que porque realmente se le acabó la batería al receptor también puede ser o digamos que estás en un sitio donde no tengas la cámara o no tengas el celular pero quieres grabar entonces simplemente apretando el botón naranja que está aquí vas a poder hacer el recording puedes grabar entonces a partir de allí exportas el audio y ya lo puedes utilizar como un audio off así que muchas ideas muchas funciones para tú que estás en este mundo de los bloggers que estás haciendo videos es un producto espectacular que estás en este mundo Bueno, como les había hablado, nosotros estábamos utilizando este micrófono también de la marca cómica que se lo estábamos colocando arriba a la GoPro pero en muchas ocasiones entonces tenía que Marley o yo hablar más fuerte o si nos movíamos hacia los lados el micrófono iba, venía y es muy grande también arriba entonces creo que es un micrófono muy profesional para una cámara más de fotografía que para utilizarla para una GoPro lo bueno de este micrófono que se los voy a mostrar aquí rapidito es de que tiene un buen filtro lo que llaman igual el gato muerto, es como el que tiene Marley chiquitico acá pero tiene que este es grande entonces nos ayudaba bastante cuando eran los vientos fuertes pero igual hay veces que se me bajaba y se metía en la toma de la cámara o de verdad que no funciona pero no tanto dependiendo de donde estemos no sé si me explico, ustedes saben pero lo bueno es que sirve para cámaras más profesionales, para otro tipo de eventos chévere y a veces cuando teníamos el sol se veía la sombra entonces se veía la mancha de la sombra por aquí con este entonces pero chévere porque ayuda bastante cuando hay sitios de mucho, mucho, mucho viento verdad que chévere, y la cajita lo que trae trae el otro tipo de micrófono el otro de pop filter en la guma espumita que es de la pequeña verdad y trae este lo que llamamos este es el micrófono realmente este es el micrófono como tal entonces nosotros colocamos o este así, o colocamos en algunas ocasiones colocamos este que ayuda también bastante pero como les digo si hay mucho viento lo mejor es utilizar este una de las tantas cosas que también me gusta de este tipo de micrófono es de que viene con este estabilizador si de repente hacemos un golpe o movemos mucho él reduce bastante el golpe porque viene aquí hay otras marcas que lo tienen entonces el cal saca y iría así arribita de la cámara entonces por un tiempo utilizamos bastante este pero igual hay veces que se nos bajaba hay veces que es muy engorroso porque es muy grande o si hablamos hacia un lado hacia el otro lado porque éste capta de una manera unidireccional pero es chévere muy bueno muy práctico pero la final teniendo estos inalámbricos o sea uno tiene más capacidad más independencia así que igualmente les recomendamos esto que claro viene con su estuche y viene con todas las conexiones igual como vienen estos micrófonos igual práctico así que tienen otra opción que este es un bonus track y así terminamos nuestro vídeo como siempre suscríbanse denle like déjenos su comentario desde donde nos ves si tienes planes de viajes y también te gusta toda esta vida viajera y ser autosuficientes con su energía que es lo que estamos buscando nosotros en nuestros viajes y recuerden esta marca cómica gracias a ellos por estos micrófonos pero aquí ideal nos han funcionado muchísimo les hemos ya ustedes pudieron ver todas las pruebas que pudimos hacer que se pueden adaptar a ustedes bueno ahí tienen toda esa información así que les vamos a dejar aquí abajo el link directo si están interesados o lo pueden buscar también en nuestra página web tienen mucha más información de este producto de otros y de nuestro proyecto así que recuerden somos Marli y Andrés estamos ya comenzando a hacer overlanding de paseo y recuerden suscribirse al canal Marli cuando nos volvemos a ver con la gente muy pronto en el próximo vídeo y ojalá sea de viaje ¡Chao! 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 ¡Gracias!